... Gracias. 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 Bueno, Tornado, que agradecer las facilidades que ha dado para que se pudiera llevar a cabo esta operación fácil y transmitiendo siempre la ilusión y las ganas por empezar ya. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas tardes Como dice Nico ha sido fácil porque es un orgullo venir a una entidad como esta en una ciudad como esta y una provincia y a vuestra disposición que preguntéis lo que queráis y con ganas de empezar a trabajar está clarísimo Hola, buenas tardes y bienvenido a Cijoña al Sporting lo primero Gracias Dos preguntas Una que cree que le falta a este equipo y la otra más allá de los grupos tácticos que usted ha utilizado en el Valladolid o en el Levante es un entrenador con un modelo de juego muy definido a tenor de lo que conoce hasta ahora de los futbolistas del Sporting más allá de que los conozca una vez que empiece a trabajar con ellos ¿Cree que va a tener que modificar ese modelo de juego? Bueno, respecto a la primera pregunta lo que es evidente es que ahora lo que nos hace falta pronto es un buen resultado esto genera cambio de chip en la cabeza genera confianza entonces esta es un poquito la idea inicial en cuanto a la segunda soy una persona que considera que el modelo de juego ideal es el que domina las mayores de las facetas posibles que hay en el juego que es la defensiva, la ofensiva con todas sus variantes contraataques, balón parado, etc. obviamente luego tienes tus fortalezas y tus debilidades entonces vamos a intentar trabajar mucho que el equipo esté muy organizado que se vea que el equipo sabe a lo que juega y a la vez intentar ser muy descarados y ser atrevidos estas dos cosas me van a permitir primero aparte de agradecer al Julio también transmitir un abrazo a Pitu y a su cuerpo técnico agradecer también sus palabras hacia nosotros de confianza y desearle por supuesto lo mejor también para ellos Bueno, bueno Mi nombre es Alejandro Forcillo Bain Sports no sé si esto se ha frago o hace más tiempo pero conoce la plantilla a la que se ha acercado y ha pedido algún refuerzo a Nico le ha pedido algo especial nos hemos puesto a trabajar hoy con las prisas que sabéis de que estamos dando prioridad a la presentación a la que yo pueda conocer al presidente y parte de la junta directiva al personal del club hemos hablado pero estamos deseosos de sentarnos y de poder pues profundizar ¿no? Tiempo pues mira la primera noticia que he tenido de Nico la verdad es que que fue ayer y y esto ha sido un poco como se ha desarrollado el tema Hola, buenas tardes mi nombre es bienvenido Juan Aguja de Sasturias Televisión acaba de contestar lo que le iba a preguntar cuando se puso en contacto con usted por primera vez el Sporting y segundo si con una plantilla con tanto jugador nuevo que Abelardo pidió confeccionó junto con Nico Rodríguez no ha sabido llevarla se ve capacitado en saber amoldar a tantos nuevos con lo que ya había un proyecto ya más definido de cartera que había antes eh sí bueno la primera ya está contestada la segunda es mi obligación tengo que sacar rendimiento yo creo que la plantilla hay talento hay buen grupo humano me consta por todos los lados y además tengo que hacer hincapié que tenemos tiempo a nivel de que son 20 jornadas lo ideal sería pues poder tener una pretemporada pero esto las cosas van como van y hay que aceptarlas y talento y tiempo esas son las dos palabras en las que yo me voy a basar ahora para intentar pues bueno adaptarlo más rápidamente posible a lo que pretendemos a lo que queremos jugar que el jugador sea rápido en absorber para mí una de las claves va a ser esta que absorban lo más rápido posible lo que les queremos transmitir a ellos esta primera semana vamos a ser un pelín más prácticos porque tampoco tenemos tantas horas para poder trabajar con ellos pero sí que a corto corto plazo se tiene que ver ya un poco lo que quiero y el resultado buscarlo desde ya entonces no hay que ir a buscar el resultado no hay que esperar a que se adapten más a mis ideas etcétera hay que ir a buscar ese primer buen resultado Pablo Guisasola del Desmarca Asturias Radiomarca y también Marca lo primero de todo bienvenido y quería preguntarte aún no has empezado o aún no conoces en profundidad a la plantilla pero crees que las características de esta plantilla se adaptan a tu estilo de juego mi idea siempre ha sido al revés es decir mi estilo de juego se tiene que adaptar a las fortalezas de la plantilla entonces en función de lo que nosotros creemos que el equipo puede ser fuerte pues ahí trabajar ese modelo táctico y trabajar la idea pero como he dicho antes yo creo que en el fútbol moderno y de hoy en día tienes que tener intentado trabajado todo el juego directo el juego elaborado la defensa atrás la defensa presionando arriba es decir todo luego serás más fuerte más flojo en las cosas estas pero cada jugada cada valor puede ser diferente y si solo juegas a contraataque por decirte algo yo creo que no es suficiente tienes que también tener algo más hola buenas tardes Víctor Rivera de la nueva España siempre que hay un cambio de entrenador en la mitad de temporada es porque algo no funciona yo no le voy a preguntar que ve mal en el Sporting lógicamente pero si que virtudes ha visto en el equipo que le han hecho aceptar este proyecto primero creo que el club me parece espectacular la afición que puede llegar a tener el Sporting yo la he sufrido y puede ser tremenda aquí en casa es decir nos va a ayudar a sacar esto estoy convencidísimo y nosotros les vamos a dar para que estén contentos con nosotros esa es mi esperanza de conseguirlo pronto pues yo he visto jugadores que que bueno que por lo que sea las circunstancias el equipo ha bajado en confianza en rendimiento pero que son jugadores con los que se pueden hacer cosas interesantes obviamente la situación no es fácil esto no lo vamos a engañar a nadie pero yo creo que se puede sacar rendimiento a los jugadores que tenemos estoy convencido si no ya no no me hubieran marcado en una aventura así aunque es muy difícil repito poder decir que no es un club como el Sporting para mí Luis García Sexta Deportes ¿cuántos partidos ha visto usted este año del Sporting y matice un poquito más cuánto conoce de la plantilla si puede ser? a ver va a parecer que sea no sé lo que tú quieras pero los he visto todos de Sporting y de casi todo el mundo porque al final yo soy un profesional de esto y el fin de semana tal y como están montadas las televisiones 12, 1, 4 y cuarto 6 y media 8 y 45 viernes, sábado hay viernes, lunes si uno está en este tema los puede ver todos y así ha sido la segunda pregunta perdona era ¿me matices un poquito más qué conoces de la plantilla? bueno conocer a ver lo que es a nivel individual técnico táctico te diría que un porcentaje elevadísimo me falta conocerlos más como personas como tienen la cabeza si son ambiciosos si no lo son si son trabajadores si no lo son cosas de estas pero a nivel de lo que se ve de fútbol y no de este año sino de temporadas anteriores las cualidades de cada uno creo que las conozco bien como las con la Cerato o el mundo del fútbol porque al final son juegos que se exponen cada semana a ser vistos Hola Rubín soy Juan Mance de la Cero quería preguntarte si me compares la situación del Sporting con la que viviste el año pasado en el Levante te parece que es similar más fácil esta misión más difícil y también me gustaría que me dijeras algo de Mariño si es el único futbolista que conoces contigo fue insustituible prácticamente el año pasado y aquí ya sabes que Pichu a ver ya que con esa pregunta Mariño lo conoce sí de hecho de los jugadores que hay aquí creo que es el no es el único que he entrenado pero me enfrentaba a todos ya no en este año en el Levante sino en el Valladolid con el Girona o sea conozco a todos en diferentes equipos no estaban a veces todos en el Sporting en cuanto a Pichu a partir de ahora en todas las posiciones de este equipo voy a intentar que deportivamente y siempre por el bien del equipo que todos los menos le hagan de sumar pero esto es una competencia sana que tiene que haber entonces pues bueno la misma posición en Pichu y Mariño como en otros sitios Diego el año pasado no era titular al principio entendimos que podía entrar a jugar y entró pero al principio jugaba a correr en ese sentido mi idea es transmitir mucha confianza a todos pero que también ser exigentes con el rendimiento eso es para mi fundamental entonces que al final se pongan y se quiten un poquito ellos la situación es diferente creo que ahí posiblemente teníamos más tiempo pero creo y repito que aún teníamos tiempo aquí y en eso tenemos que creer pero también te digo que la situación a lo mejor a nivel de vestuario pues pueden ser diferentes a nivel de de cómo me van a recibir a mí a lo mejor también yo ya tengo una experiencia en primera división y que puedes decir bueno pero no acabamos de salvar al equipo pero creo que estuvimos muy cerca y el equipo compitió en un 90% de los partidos muy muy bien y yo también he hecho autocrítica de que podríamos haber hecho mejor y por eso me puede servir para este año que salga aún mejor porque el año pasado esa es un poquito la comparativa la situación es que los dos equipos pues están en una situación difícil el año pasado estaban intencionales y este también pero yo creo que bueno que hay tiempo prefito y que vamos a poder hacerlo vamos a intentar conseguirlo con los llamas de la cadena Cope bienvenido hola hablaba antes de de tu si puedes de tu si puedes pues hablabas antes de lo que ha dicho Abelardo esta mañana hacia ti que ha tenido muy buenas palabras no sé si has hablado ya con él si ha habido algún tipo de contacto si te gustaría mantener algún tipo de charla con él o a lo mejor es algo que no quieres hacer ahora mismo bueno espero que no no se enfade por esto pero si hemos tenido contacto voy a mensaje además él ha dado el primer paso cosa que pues bueno a mí me lo ha puesto fácil porque yo lo iba a hacer también porque entiendo que un entrenador cuando llega a un sitio si puede tiene que conseguir la máxima información posible y a mí me va a dar Nico que ya me ha dado mucha y me va a seguir dando pero si Pitu puede y cree conveniente pues a intentar también transmitirme cosas que él que él sabe pues yo lo voy a intentar entonces creo que al final lo que buscamos todos es el beneficio del Sporting y yo con él siempre he tenido una relación muy buena tampoco es que se hayamos ido a comer y a cenar ningún día porque lo hemos hecho pero siempre hemos tenido mucho respeto uno por el otro y sí que nos hemos hecho alguna llamada por algún jugador en concreto de fichajes y de cosas de estas buenas tardes bienvenido le quería hacer dos preguntas una dice que evidentemente le quedan cuatro entrenamientos para el primer partido ya lo he contado un poco ahora pero ¿qué sería lo que se puede trabajar en cuatro entrenamientos? lo primero que quiere ver de su equipo en el partido de este fin de semana no sé si trabajar con centros defensivos alguna cosa anímica y lo segundo también aprovechando la presencia del equipo de Sporting hay un nombre en cuanto al mercado de fichajes que está abierto del que se ha hablado públicamente desde el club que está intentando que es Tioté no sé si cuentan con su posible llegada si están trabajando con alternativas si para usted también es una prioridad de ser hostil respecto a la primera pregunta yo lo que vamos a intentar nuestros jugadores y el staff es que las cuatro cosas que voy a intentar transmitir en estos cuatro días se vean el domingo ya cuatro cosas quiere decir a nivel de organización defensiva y cómo intentar atacar al Betis para hacerle daño eso lo quiero ver porque lo que tengo claro es que no va a haber ningún problema de deseos de mostrarse porque esto no porque venga Rubi sino cualquier cambio de entrenador siempre la gente se quiere mostrar en cualquier equipo entonces esas tres cuatro cosas que se vean y que se tenga esa ambición de ganar porque a mí sí que me preocupa el hecho de que entres en una rutina de perder y lo veas normal y no puede ser normal no podemos pensar que es normal perder en nuestra profesión porque entonces yo creo que ahí sí que estaríamos dando un paso atrás respecto a la segunda pregunta como os he dicho antes hemos estado ya hablando un poquito pero nos faltan horas de trabajo me ha puesto en situación de que es una posible situación que se puede dar que nos puede interesar y lo vamos a profundizar en breve hola soy José Ramón Rodríguez del diario AS antes quiero que lo profundice un poquito más dices que has visto al Sporting en todos los partidos ¿qué le ha faltado en tu opinión en los últimos tiempos al Sporting para mejorar la situación en la que está? a mí se me hace un poco difícil hacer esto como sabrás porque la pregunta es dura en el sentido de que bueno había unos profesionales que estaban intentando trabajar y ahora que venga uno aquí va a decir es que nos faltaba hacer esto es un poco complicado sí que obviamente tengo mi opinión personal pero que no es al 100% efectiva porque yo no estaba aquí trabajando en el día a día una cosa muy fácil para decir que es evidente es que la dinámica de resultados se ha torcido y ha generado yo creo que bajar el rendimiento de los jugadores entonces los jugadores pueden dar el nivel del que han estado dando hasta ahora eso yo creo que lo compartiríamos todos a partir de ahí a entrar en matices de que si yo atacaría así o yo defendería así todo me parece muy respetable y seguro que cuando uno hace un plan sabe por qué lo hace yo lo que sí que digo es que a partir de ahora con nosotros vamos a intentar que ese plan tenga algún sentido y que se intente ejecutar para que si no ha funcionado hemos hecho lo que nos pedían y encima no hemos ganado pues qué pasa aquí es un poquito ahora me quiero extender mucho más hola mister Manu Carriles de TPA yo te quería preguntar por el mercado de invierno nos encontramos ahora en pleno mercado de invierno cuáles son las dos o tres posiciones que más te gustaría reforzar y que crees que son necesarias para reforzar a mí lo que más me preocupa es sacar rendimiento en lo que tenemos o sea mi o sea yo creo que el valor del trabajo que hagamos los que llegamos ahora va a ser sobre todo con lo que tenemos en el equipo si tenemos que estar pensando que nos va a solucionar los problemas alguien que ahora no sabemos quién es y que tiene que venir aquí que tiene que venir en forma que tiene que ser la repera porque es la repera y va a venir acá con nosotros no me obsesiona ese tema ahora obsesiona que la gente que tenemos dé rendimiento que puede llegar eso es mi objetivo prioritario a partir de o sea hablaremos con Nico si realmente pues hay pues bueno una situación que se vea más fácil que otra porque a veces el mercado también no te deja tú puedes querer no sé un extremo y a lo mejor extremos hay menos o no lo sé ¿sabes? lo tengo que hablar todo con él mi obsesión es la gente que hay aquí ahora esta gente que está aquí ahora tiene que rendir más Hola ¿qué tal? soy Fernando García de Dios de RPA de la Radio Autonomica de Asturias quería preguntarle sobre una frase que se ha puesto muy de moda en el mundo del fútbol y del deporte en general la de equipo de nuestra liga viendo cómo se encuentra el sporting en puestos de descenso con tan pocos puntos sumados en las últimas jornadas ¿cree que esa frase se puede llevar a cabo con lo que resta de temporada o hay que pensar que equipos de nuestra liga son los 19 restantes que hay en la máxima categoría? Gracias Bueno yo creo que la primera división decir que no hay equipos de nuestra liga es complicado porque quiero decirte comparar los de arriba no con el Sporting con otros muchos equipos es decir es real si yo digo no, nuestra liga es el Barça y el Madrid también son de nuestra liga porque es así eso no quiere decir que tú ese día prepares el partido para ganar y que seas de perder que sea primero habiendo tenido alguna opción de ganar eso es fundamental y segundo no habiendo tenido complejo de inferioridad si sales ya con complejo de inferioridad con gente que sabes que son pues el sumo pues yo creo que ya estás perdiendo pero sí que es cierto que si me hablaras de segunda división te diría de nuestra liga son todos el último le gana el primero en su casa tranquilamente porque es muy 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 parejo en finalización hay algo más de diferencias de niveles reconocer eso no creo que sea negativo si tú no te entregas antes de tiempo o sea a mí no me asusta a nadie jugar contra nadie yo voy a preparar el partido para ganarlo sea quien sea porque no podemos tirar ni un punto y nunca sé si a lo mejor un partido de esos que en teoría no son de nuestra liga lo sacas de adelante y te da un impulso y si no lo has buscado esos impulsos te estás equivocando no sé si hola mister aquí bienvenido soy Pablo García Cuervo de Marguerite